El Grupo Ingeniería Cefal realizó sus visorías y se lista ya en pretemporada para sus próximos compromisos que comprenden varios torneos. El fútbol varonil tendrá la Superliga MX en categoría libre, el Interfacultades de la Universidad Veracruzana, el Exterior Universitario ante otras instituciones educativas, categoría elite juvenil desde 15 años y en la academia están con los niños de 3 a los 12 años. En la rama femenil de fútbol también tendrán actividades en el torneo de la universidad y también en fútbol 7 y se alizan también con otros deportes. Hablan el presidente Francisco Ortiz y el entrenador Enrique Oros. Bien, ya estamos retomando de nuevo los torneos, los procesos que vienen y pues ahorita se empezó con la visoría o la convocatoria con los chavos de nuevo ingreso, con los chavos que quieren pertenecer a la organización y bueno pues creo que ya el profesor sacará sus conclusiones de lo que vio y seguramente habrá muy buen material que va a venir a sustituir a aquellos chavos que ya agresaron, que ya son ingenieros y que ya están trabajando en la industria. Los niños pues bien, ya retomamos, estamos entrenando ya en la Gutiérrez de Velasco, una sede un poquito más grande, mejor que en espacio, muy céntrica e invitamos a todos a que tengan niños que de los 3 años a los 12 años que puedan incorporarse. Estamos entrenando martes y jueves de 4 a 5 y media de la tarde en la unidad deportiva Alfonso Gutiérrez de Velasco de Jardines de Mocamo. En cantidad tuvimos entre los 25 y 30 chicos diarios en los 3 días, que indudablemente más allá de la calidad que te pueda decir, indudablemente el trabajo que le falta, no hay mucha gente, muchos chavos que vienen pero que no tienen la educación deportiva, por así decirlo, su técnica, toda su manera de jugar es tan bueno, pero indudablemente la cultura deportiva creo que la falta y creo que es la que nosotros le podemos agregar y de ahí poder sacar talento para el primer equipo. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.